Además, en la colonia San Jorge de Guadalajara, un hombre fue baleado al resistirse a un violento asalto. Un hombre de 50 años fue baleado tras oponer resistencia a un asalto en la colonia San Jorge de Guadalajara. El reporte al 911 indica que la víctima se encontraba en la calle Fidias, entre Aristóteles y Juzo Sierra. Ahí, varios sujetos lo despojaron de una mochila y un juego de llaves. Lo que informan personas del lugar, avistan a un sujeto, este pie tierra, y dos personas a bordo de una motocicleta, que son los probables causantes de la lesión. Los presuntos asaltantes huyeron dejando al hombre malherido con impacto de bala en la pierna izquierda, por lo que familiares se encargaron de llevarlo a un hospital particular con un estado de salud reservado. Oficiales de la Comisaría Municipal acordonaron el área para el procesamiento de indicios. Se localizan dos indicios, lo que es al parecer líquido, hemático, y así como un casquillo de, al parecer, arma corta. Con las características de los causantes, los elementos realizaron un operativo de búsqueda. Sin embargo, por ahora siguen prófugos. Para Imagen, Israel Orozco.